el pasado 22 de marzo y el riesgo quirúrgico se tipificó como algo debido a sus antecedentes por lo que aún, fíjate, por lo que aún cuando la operación fue exitosa. Permanece en la unidad seguramente desde Cuidados Intensivos, expresa el comunicado de prensa que también señala que el pronóstico continúa reservado por los riesgos que conlleva un procedimiento quirúrgico mayor en un paciente de su edad. Chente celebró su cumpleaños número 75 el pasado 17 de febrero junto a su familia. A través de las redes sociales los fans han mostrado su preocupación por la salud de Vicente Fernández quien ha agradecido el cariño de su público desde el hospital. Doy gracias a Dios por cada día de vida que me regala. Siempre he dicho que he sido muy bendecido por poder disfrutar de mi familia, mi gente y del cariño de mi público. Gracias por preocuparse por mí, por mi salud. Aquí sigo echándole muchas ganas, comentó el intérprete de la canción ranchera Vicente Fernández. Bueno, pues ahí está, está fuera de peligro. Ay, pues qué bueno, qué bueno que se está recuperando favorablemente. Oye, pues también otro de los íconos, ¿verdad?, de nuestra música y que la ha lanzado a nivel mundial. Oye, ¿te acuerdas que la semana pasada lamentablemente ocurrió una tragedia en los Alpes? Bueno, pues le encuentran ya similitud o parecido entre este accidente y el filme Relatos Salvajes. Y es que después del accidente de aviación sucedido allá, en donde las investigaciones apuntan a que el copiloto alemán Andrés Lubitz habría derribado intencionalmente el aerobús A320 del vuelo 9535 de German Wings. Surgieron rápidamente similitudes con el capítulo de apertura de la película argentino-española Relatos Salvajes. Similitud 1. En la realidad, de acuerdo con lo indagado, el avión se estrelló cuando el piloto se encerró en la cabina, según se desprende de la información contenida en la caja negra, mientras el capitán golpeaba desde afuera la puerta y le exigía que lo dejase entrar. En la película, Gabriel Pasternak, el comisario de abordo se encierran e impide el paso de la tripulación, aún a petición de su psicólogo, también en el avión. Similitud 2. Andrés Lubitz, el copiloto acusado de tirar el avión, según informan, sufría depresión luego de haber terminado con su novia en la ficción. En el mismo vuelo viaja quien tuviese una reciente relación con Gabriel. Similitud 3. En la tragedia de los Alpes, el copiloto no quiso abrir la nave, siguió perdiendo altura y terminó impactándose en la Tierra. Ocho minutos después de iniciado el descenso, los pasajeros gritan solo momentos antes del impacto. En la película protagonizada por Darío Grandinetti, quien al interpretar el crítico musical se acomoda en un asiento de avión y con el correr de los minutos descubre que todos los pasajeros de la aeronave han tenido algo que ver con Gabriel Pasternak y así se ha encerrado en la cabina y el avión tiene el mismo destino, la muerte. Bueno, pues ahí están las similitudes, pues ahora sí que cada quien puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Claro. Oye, luego ya me enteré yo después de que también este, creo que este chico había tomado la decisión porque, supuestamente, son especulaciones, ¿verdad? El copiloto que lo iban a despedir de la aerolínea. Entonces, pues, hijo, la verdad es que es bien lamentable todo esto y sobre todo yo creo que lo único que se podría rescatar y tomar algo beneficioso es a las personas que se encuentren en un momento oscuro, ¿verdad? En su vida, pues, que se acerquen con algún especialista, con un terapeuta, con un psicólogo, que lo externen, que lo comuniquen, pues, para que puedan recibir ayuda realmente porque créanme que esta no es la solución. Ni para ustedes y mucho menos, pues, para las otras personas, pues, cuál era el caso. Y aparte, pues, ya es que culpa tienen, ¿no? Sí, por eso. Y precisamente hablando de esto, fíjate que seas muy feliz, deseó Daniela Ayon antes de morir en el avión. Y es que eso fue lo que escribió, que seas muy feliz, hoy es un gran día. Lo escribió el miércoles en Facebook, Daniela Ayon, la mexicana que murió el martes pasado en el avión de German Wings, que se estrelló en los Alpes de Francia en un mensaje programado. Un día después del accidente, en su cuenta profesional de Facebook, publicó tres mensajes, uno de ellos firmado por ella. Lo mejor que le puedes desear a alguien es desde un corazón sincero y alegre que sea feliz. Así que el día de hoy, desde un corazón sincero y alegre, recordando que las mejores cosas siempre se hacen desde un corazón alegre. Deseo que seas muy feliz, porque hoy es un gran día, Daniela Ayon. Híjole. Pues, sin saberlo, ¿verdad? Ay, no, pues, ojalá les den pronta resignación a todas las familias de estas personas que fallecieron. En esta tragedia. Pero bueno, cambiando súbitamente de tema, algo bien positivo que ocurrió aquí en Ciudad Juárez fue esto. Fíjate, un regalo, pues una, se le realizaron esta misa para estas pequeñas, estas quinceañeras. Y un baile, o sea, todavía no nada más fue la misa, sino fue pues su fiesta de 15 años. Prácticamente las jovencitas de escasos recursos que durante seis meses recibieron cursos de superación personal y emprendimiento festejaron primero la misa y después su baile de 15 años. Fue una ceremonia de quinceañera fuera de lo común en una sola misa en la Catedral de Ciudad Juárez. 24 adolescentes de familias de escasos recursos vieron su sueño realizado. El festejo es la culminación del programa Cumpliendo Sueños, Transformando Vidas, que desde el 2012 desarrolla la Asociación Civil Sembradores de Paz y Esperanza y que el Club Rotario Juárez integra respalda. Las beneficiadas reciben seis meses de capacitación para que se conviertan en adultas responsables, acompañadas de sus seres queridos. Las 24 quinceañeras cumplieron uno de sus sueños. La fiesta se llevó a cabo en el Salón de Eventos Cibeles y el proyecto se enfoca en las adolescentes conozcan diversos temas de la vida diaria y empoderamiento. Las festejadas estuvieron acompañadas de amigos y familiares. Pues oye, me agrada la iniciativa y sobre todo que no nada más es la fiesta, sino que realmente les están aportando algo positivo para superación y para que continúen con, pues a lo mejor con su carrera, con sus estudios, que se superen en la vida, que sean alguien. Y qué padre, porque realmente sí, o sea, si tú quieres hacer una quinceañera, cuesta bastante dinerito, o sea, sí es un gasto muy grande para las familias. Sí, definitivamente. Oye, el apoyo aparte, ¿no? Que pueden tener de la familia de ustedes queridos. Bueno, vamos a platicarles de lo que se llevó el día de ayer en Los Ángeles, California, el evento llamado de iHeartRadio, donde se presentaron, bueno, pues, cantantes de primer nivel y con mucho éxito, sobre todo, porque la famosa cantante Taylor Swift y el intérprete de Mirror fueron los mayores premiados de la noche, llevándose los premios más importantes de la gala como Premio Innovador del 2015 y el Artista del Año, Premio Innovador por Justin Timberlake. Y es que iHeartRadio, la popular radio por internet, entregó los premios a los más destacados de la música pop en una ceremonia realizada en el Channel Auditorium de Los Ángeles, California. Taylor fue premiada en tres oportunidades en las categorías más importantes como Artistas del Año, Canción del Año y Mejor Letra Musical. Figuras como Taylor Swift, Justin Timberlake y Sam Smith fueron premiados en la gala que incluyó varias memorables presentaciones musicales en vivo. Y vamos a darles en este momento la lista de los ganadores precisamente en este evento. Y es que Premio Innovador, como le mencionaba, Justin Timberlake, Artista del Año, Taylor Swift, Canción del Año, Shake It Off por Taylor Swift, Mejor Colaboración, Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Mejor Artista Nuevo, Sam Smith, de nueva cuenta, Sam Smith. Fíjate, Sam Smith ha arrasado con todos los premios en todos los eventos relacionados con la música y los más importantes. Fíjate, Canción Country del Año, Burn It Down de Jason Alden, Canción del Año, de Hip Hop y R.B., Don't Tell Them, de Jeremy Jules, junto a J.G. Y luego Canción Dance del Año, Summer, de Calvin Harris, Canción Internativa del Año, Alternativa, perdón, Take Me To Short, de Ossier, Mejor Letra de Blank Space, de Taylor Swift. Y el Mejor Club de Fans, fíjate, fue para Five Seconds of Summer. Y el premio al renegado fue Bradley Gilbert. Oye, ¿ya viste a Kelly Craxon? Válgame Dios. Me sorprendió cuando vi a Kelly Craxon de esta manera. O sea, pasada de peso, pero es la primera vez que la vemos así, ¿eh? ¿Cómo ves? Y ahí estamos viendo la presentación de Madonna. La sorpresa de la noche fue que iba acompañada de Taylor Swift con la guitarra. Sí. Cantando este tema de Ghost Town, ¿verdad? Ahorita que estábamos viendo las imágenes de Kelly Craxon, cada quien, ¿verdad? Le es como quiera lucir físicamente, pero a mí sí se me hace que una subida tan drástica de peso, pues sí implica, bueno, pues hay que tener un poquito en cuenta, sobre todo porque eres... La salud, más que nada. Por tu salud. Por tu salud y porque muchas chavitas te siguen y todo eso, entonces sabemos que las imágenes o los estereotipos están muy marcados y cada quien tiene un cuerpo muy diferente, pero sí sobre todo por salud, ¿verdad? Tratar de dar esa imagen positiva a toda la juventud. Sí, eso. Quién sabe qué estará pasando, pero sí porque fue bien rápido, fue bien rápido su vida de peso. Sí, pero bueno, muy bien, fue el evento y ese fue el primer vlog de notas, nos dio hambre tanto. Ahora sí hablamos de más. Oye, ¿ya viste la hora que es y todas estamos aquí? Sí. Es que hablas mucho, necesitamos apurarles, ya ves, muchachos. Ahora sí, de verdad. Ahora sí, de verdad. Oye, viene Wally de Cafetería 44, y es que Wally de Cafetería 44 nos está trayendo desayuno precisamente. ¿A usted cómo se le antojan los huevitos el día de hoy? ¿Se le antojan estrellados? ¿Se le antoja un huevito estrellado? Pues aquí en Cafetería 44 lo va a encontrar. Paga un solo precio y tiene acceso a fruta, a café, a verabona y numerables platillos. Mira, picolitos, aquí tenemos un guisado de Colorado y papitas cold and cold y el huevito estrellado, como yo le mencionaba. Mira, así, ¿qué le gusta que se reviente la yema? Pues qué rico. Y luego con panecito, con tortillita, mmm, qué rico va. A ver, tu platillo, ¿qué trae, mi Ale? Trae frutita. Frutita bien sabrosa con granulita y yogur. La puede pedir también si no le gusta tanto el yogur con miel y granulita, como se la quiera. También estos ricos y esponjocitos. ¡Hockeys! Ya lo sabe todo esto y mucho más que va a encontrar aquí en Café 44. Y provechito para las personas que se encuentran en estos momentos disfrutando de su desayuno. ¿Vamos a hacer una pausa? Pausa. Ahora vamos con más. Y volvemos, que vale. Al regresar de la pausa, su estado físico como mental es de suma importancia. Así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.